Música En el año 90, en 1990, entramos a trabajar en San Andrés, en la papelera, una serie de gente nuevos, los cuales tenemos pobres convicciones que el resto y el clima que se creó era bastante malo, con lo cual conseguimos rebotar al comité que estaba y planteamos una huelga indefinida para tener los mismos derechos toda la plantilla de San Andrés. Después de 27 días de huelga conseguimos un pacto en el cual unificamos todos los artículos y los cuales nos aceptaron a todos igual y conseguimos subidas bastante sustanciales en cuanto a derechos de dinero económicos y derechos laborales. Durante todos estos años ha seguido mejorando ese pacto hasta llegar al 2011. Fui en el comité en el año 98 y me encontré con una sección sindical ya hecha, ya teníamos una base de 35 afiliados y éramos el sindicato mayoritario del comité. Fue una etapa en que la empresa cambió su propiedad, fue comprada por una multinacional americana, pero pero en los años gloriosos, vamos a decir, la década de los 2000 la empresa contó con muchos beneficios y eso nos permitió hacer unos buenos pactos sin ninguna conflictividad o la mínima. Fue el aviso de Cataluña, de la otra papelera que tenemos en el grupo, que ya lo había hecho esto hace 6 años, su pacto de empresa o su convenio, no sé lo que teníamos, lo pasaron al convenio nacional, el mismo gerente que ha intentado hacerlo aquí ahora en el 2012 y allí pues porque no tenían fuerza sindical, no estaban organizados como hemos estado aquí, entonces allí se lo metió, les quitó, les redujo al convenio nacional, les quitó pagas de beneficios y aquí lo ha querido hacer, vino aquí metiendo un poco de miedo, que estaba la cosa muy mal, con la situación económica que vivimos y se pensaba que iba a hacer aquí lo mismo y aquí pues estamos más fuertes que Cataluña y aquí no lo ha podido hacer. Desde el primer momento teníamos muy claro que no íbamos a aceptar que las condiciones laborales que se aplicaran en San Andrés no se negociaran por los trabajos en San Andrés. Con la proporción que hizo la empresa de volver a la capital, no solo perdíamos mucho dinero, que perdíamos mucho dinero, perdíamos muchas conquistas sociales que hayamos tenido desde un montón de años, sino que además la empresa quería eliminar de un probazo la relación colectiva en la propia empresa. Quería aplicar un acuerdo que se había llegado de Madrid y que se cambiaría cuando los que negocian en Madrid pues lo cambiaran y nosotros no pintaríamos nada en San Andrés. Y eso me habíamos notado que para ello íbamos a pasar. La única posibilidad que teníamos era que consiguiéramos que nuestro parte de la empresa pasara a ser un convenio propio de la empresa. Bueno, porque nosotros en el Comité de Empresas somos seis delegados de la, uno de comisiones obreras y dos de la. Entonces conseguimos que el resto de los sindicatos también entraran en sintonía con esta represión. Que no avanzaba y que la empresa se enrocaba en el convenio estatal, que no quería reconocer nuestra capacidad de negociación y no vimos otra salida que movilizarnos. Entonces hablamos con la plantilla, hicimos asambleas y decidimos hacer pagos parciales para demostrar a la empresa que la debemos hacer parcialismo. Teníamos en el horizonte de la hora indefinida pero veíamos que había que ir paso a paso. Una vez hecho 18 días de pagos parciales y sin respuesta prácticamente a alguna de la empresa, la empresa sí que hizo algún movimiento pero en temas económicos y no en reconocimiento de lo más importante que no le teníamos, decidimos iniciar la huelga indefinida. La huelga indefinida tuvimos un apoyo muy importante al alentamiento de Villava y nos apoyó en un pleno por unanimidad y creemos que es muy importante la huelga del alentamiento. En seis días conseguimos que la empresa nos reconociera que nos iba a mantener nuestras condiciones firmadas en el anterior pacto hasta llegar a un nuevo acuerdo y además que ese nuevo acuerdo iba a tener una forma y no tener forma de cogerio propio de la empresa. Lo repudian como un virus contagioso pero vuelve a perderse por los...